¡Suscríbete al canal! Juan Cazares a la cancha en lugar de Chori Domínguez en el complemento y Caruso Lombardí que seguía dando indicaciones obviamente a los tres del complemento Diego Martínez mete el centro bajo no puede Fuenos Mori le queda Keco Villalba control derechazo y a pesar del esfuerzo de Champagne gol de Keco arriba River 1 a 0 segundo tanto para el jugador nacido en las inferiores de River en este certamen venía de convertir ante Quilmes en octavos de la final el 2 a 0 y aquí aprovechó primero ese resbalón y después la salida de Nereo Champagne para rematar y poner la ventaja para el millonario cuando iban 15 minutos de ese complemento habrá más y después de la celebración de Villalba obviamente Cazares gana abajo Gabriel Méndez sigue Méndez corre la cancha y suelta este pelotazo para Cristian Chávez quien va a quedar mano a mano con Leandro Chichisola gran sesión de Chávez sale rapidísimo el arquero de River no le dejó tiempo de maniobra al ex hombre de el Napoli de Italia entre otros Nico Domingo Cazares Domingo pega en Navarro Champagne así a vista que esa hora arraspó el traveseño y se perdió por el fondo otra chance para River que recordemos por la B Nacional se enfrentará el próximo sábado con Guillermo Brown de Puerto Madrid buscando permanecer en la vanguardia de la tabla de posiciones 34 el complemento pelotazo la peina Luis Vila le queda Fuenes Mori adentro si salió Champagne y el gol fue de Rogelio Fuenes Mori el segundo en el sortamen para el delantero millonario ya había anotado antes Portivo Belgrano por 16 avos de final y aquí generaba ese abrazo entre Gabriel Amato y Matías Almeida para liquidar el asunto entonces surdazo de Fuenes Mori y el 2 a 0 para River que mete entonces al conjunto millonario entre los cuatro mejores de esta Copa Argentina